Rafael y David, integrantes del elenco de teatro de la Escuela 4-2-30 que pusieron en escena la obra Los Lápices Seguirán Escribiendo en homenaje y en recordación a la fatídica noche de Los Lápices del 16 de septiembre de 1976 y han tenido la suerte de pasar a la instancia nacional de los Juegos Culturales Evita en esa instancia cultural van a ser talleres y seguramente van a tener una linda experiencia ¿Qué se siente? Antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos, por darnos este espacio y es mezcla de emociones porque nosotros somos todavía chicos y ganar de tantas cosas o participar en tantas cosas aparte de todos los talleres que vamos a recibir es un sentimiento muy grande y saber que estamos haciendo algo de nuestra propia cultura es muy grande, es muy orgulloso David, ustedes ya pasaron la instancia departamental y fluencial Sí, literalmente Bueno, ¿y qué experiencia o qué expectativa tenés vos también de esta participación en los Juegos Nacionales? Una experiencia buena, es más disfrutar, tomarlo como un ensayo más pero vamos a tratar de disfrutar y aprender más qué es lo que tratamos de hacer en cada obra y en cada cosa que ponemos en empeño ¿Cuál es la próxima obra de teatro que están preparando con el elenco? Nadie puede saberlo Una obra que trata sobre un loquero, es más que nada cómico No, no estamos haciendo una obra cómica y también otra que se llama Bang Bang, esta es liquidado que trata sobre el bullying de casos reales que eso lo vamos a presentar el 20 del mes que viene en el cine de teatro de Roma, va a haber doble presentación Teniendo en cuenta que somos un CAJ, un centro de teatro juveniles todo lo que es pasaje, coordinación, todo eso nos lo brinda la escuela y la verdad que no nos podemos quejar porque a donde estamos hemos llegado gracias a toda la gente que nos viene ayudando